Con el objetivo de contribuir a la inclusión de personas con discapacidad y de que también puedan desarrollar el arte de la música, así como que más personas puedan aprender a comunicarse en lenguaje de señas, la banda sinfónica Río Verde 400, a cargo de la maestra Alicia López Méndez, informó que preparan un coro con lenguaje de señas rumbo al Festival de Bandas a realizarse en el mes de noviembre en el municipio de Río Verde. Para conocer, estamos nosotros programando, ya iniciamos lo que son las gestiones para el tercer Festival de Bandas que se realizará el día 22, 23 y 24 de noviembre aquí con sede en Río Verde, en esta ocasión también vamos a presentar un coro con lenguaje de señas, algo que va a ser nuevo totalmente en la región, estamos ahí trabajando en coordinación con la maestra Laura de la Escuela Primaria de San Marcos, por ahí estamos trabajando en coordinación con ella. Y pues bueno, es abarcar realmente, brindarle a nuestro público diferentes oportunidades de géneros, de disfrutar de diferentes géneros y pues involucrar también a personas que a veces no tienen esta habilidad tal vez dentro del instrumento musical, pero que a través del canto se van a poder integrar con nosotros. La maestra detalló que durante este mes de junio comenzarán las clases, por lo que invitó a la población que desee sumarse, pueda registrarse en las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí. Lanzar una convocatoria en el mes de, a mediados de junio, para que se vayan integrando diferentes alumnos que quieran aprender lo que es este lenguaje de señas, también si tú tienes, si ya conoces de este lenguaje, bueno, te invitamos a que te vayas integrando, vamos a estar ensayando en el Museo Interactivo El Colibrí, y posteriormente al lanzamiento de la convocatoria estaremos dando lo que son los horarios específicos para que se integren y pues invitarlos a todos a que se vayan sumando a las actividades que estaremos dando a conocer próximamente en la página de la Banda Sinfónica de Río Verde 400. Añadió que este curso se podrá integrar desde niños de preescolar hasta personas adultas, grupo que contará con un límite de 40 personas. Los alumnos desde preescolar hasta secundaria, de igual forma se invita a las personas adultas que deseen integrarse a este coro y aprender un lenguaje de señas, pues que lo llegan a aprovechar. Será de forma gratuita, entonces es importante difundir este lenguaje, teniendo en cuenta que es uno de los talleres que a nivel estatal, a nivel San Luis Potosí, se le está dando mucho impulso, entonces hay que reforzar también. Bueno, vamos a tener una capacidad de 40 alumnos si tienen la oportunidad de inscribirse, igual pedir informes en lo que es en el Museo Interactivo El Colibrí, estamos trabajando de 4 a 8 de la tarde, lo que son sábados de 10 a 2 de la tarde y domingos de 9 a 12. Concluyó explicando que el coro y lenguaje de señas también participará del Festival de Bandas en Río Verde durante el mes de noviembre. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.